hola 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 mi nombre es carmen y soy la fundadora de Curlymang.org sí, nos hemos pasado del coma al ORG, porque es una pequeña incidencia, pero ya estamos aquí, hoy de qué vamos a hablaros, hoy voy a hablar, me he hecho una coleta, vale, llevaba trenzas, me las he, bueno, llevaba unas trenzas de raíz, me las he deshecho, porque me he hecho una coleta, voy a poner lo que es un turbante mascarilla, vale, que es esto, vale, esto de aquí lo voy a probar, yo os enseñé, pero hoy lo voy a probar, entonces, ¿por qué? porque me voy a hacer unas trenzas como estas, que las he sacado del paquete, he sacado las trenzas del paquete, las he lavado, pero son plan así como unos locks que me voy a hacer, a ver, puntualizo, normalmente lo que haces con este tipo de mascarilla es que te lavas la cabeza bien lavada, te la secas, y cuando está un poco húmeda, es cuando te pones la mascarilla, ¿de acuerdo? pero yo, como yo me lavé la cabeza ayer, ¿de acuerdo? no quería volver a meterme otra vez shampoo, y sema, y todo lo demás, entonces, lo que yo voy a hacer es ahora, es, voy a ponerme agua en el pelo, ¿vale? para que esté húmedo, y luego me voy a poner la mascarilla, y luego ya vengo, o la voy a sacar mejor delante de vosotros, para que veáis como se pone, ¿vale? y como es así, que esperadme un momento que me voy a, lo que es a poner, a hacerse agua en el pelo, tú, 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 y ya vengo enseguida y vuelvo, ¿vale? y seguimos poniéndonos la mascarilla, un segundo. Ya estoy aquí, ¿vale? me he puesto lo que es el agua en el pelo, está un poco húmedo, ¿ok? y luego lo que he hecho ha sido, con un poquito, con una toalla siempre de felpa, os la voy a enseñar, mi toalla de felpa, que es esta, la compré en Decathlon, ¿vale? de felpa, porque va muy bien para el cabello, no se te enreda, no te hace nudos, y todo seca muy bien, y ahora lo que voy a hacer es ponerme la mascarilla, que es esta, os la voy a enseñar, ¿ves? esta de aquí, es como una toallita de, como un gorro de pelo, entonces la sacamos, la abrimos, a ver si podemos, vamos a ir adelante de vosotras, mascarilla, a ver si, vale, entonces esto es así, esta parte de aquí es la que va adelante, ¿vale? porque esto se quita, para que se levanta, para que puedas poner todo, entonces, a ver, lo que vamos a hacer es abrir esta mascarilla, metemos el pelo dentro, ¿veis? así, cogemos esta etiqueta que está aquí, que se te señala, a ver, que, vamos a quitarlo un momento, bueno, esta etiqueta la tienes que quitar, para que quede bien, para que se te quede, quede la parte de arriba, pero, bueno, yo, como estoy aquí, delante de vosotras, que nomás, no quiero molestar, así, mucho tiempo, no quiero, pues, esto sería así, ¿vale? con lo que es esto pegado, que yo no lo voy a pegar, para, voy a dejarlo un momento, para que lo podáis ver, pero esto se pega, ¿vale? que ahora mismo no encuentro algo en esa zona, entonces, la mascarilla queda así, a ver si la puedo meter aquí, vea, ¿ves? así te quedaría el gorro, entonces, lo tienes que tener bastante rato, como unos 15 minutos, ¿vale? como unos 15 minutos, y luego ya, te lo quitas, y te lavas la cabeza, ¿vale? así que hoy, es, tema mascarilla, como, la tunca jarva es 15 minutos, no voy a estar buscando 15 minutos, lo que yo voy a hacer es, es dar mis 15 minutos, y cuando termine, en el próximo vídeo, os explico el resultado, de cómo me ha quedado el pelo, ¿de acuerdo? así que, espero que, espero veros pronto de nuevo, y que, nada, y saber que eso, me estoy aplicando esta mascarilla, ¿vale? para cabello, se llama marca Hiroha, ¿vale? que la voy a poner en la página, también en mi página, para que la podáis adquirir, lleva arcanoil, y también, y también es más aminoácidos, completa de aminoácidos, es un tratamiento intensivo, ¿vale? es, es una mascarilla reparadora, eh, bueno, será como una mascarilla sauna repar, dije que se llama, ¿vale? entonces, nada, esta mascarilla, esta, esta me estoy poniendo, ¿vale? y voy a tenerla en mi cabello, en mi cabello, al tiempo necesario, ya me lo voy a quitar, ¿qué tengo que contaros hoy? a ver, espérate que me aseguro esto, eh, pues nada, eh, ya podéis ir a mi nueva página web, está muy bonita, espero que os guste muchísimo, y nada, y eso, y que más vamos a hablar, nada, eh, vale, hemos hablado de mascarillas de cabello, vamos a hablar de otras cosas en el próximo vídeo, eh, recordaros siempre que para salir a la calle os pongáis la mascarilla, porque todavía el coronavirus está afuera, eh, sabéis que podéis visitar a mi tienda, eh, para que podáis comprar productos, que me voy poniendo aquí, de acuerdo, es muy fácil con un clic, porque estoy patrocinada de Amazon, y vais a poder comprar ahí, no tenéis que buscar las cosas, ¿vale? Ya no, yo lo que he intentado ha sido reunir todas las cosas que me pongo, que me gustan, y que me ha ido fenomenal ponerlas en mi página para que vayáis con un clic, no tengas que estar buscando por la tienda, ¿vale? Así que nada, un besito, nos vemos en el próximo vídeo para explicarles qué tal me ha ido este, cómo funciona, bueno, en el próximo vídeo probablemente me vengáis ya con las trenzas, ¿vale? que me voy a hacer después de ponerme esta mascarilla, así que un besito, y nada, hasta luego. Curly Mange con una mascarilla es pa' en la cabeza. ¡Chao! No olvidéis suscribiros a la canal de YouTube, a Instagram, a Twitter, a Facebook, hemos vuelto, y estamos aquí para quedarnos, que ya os explicaré, a ver el porqué de todos estos cambios, ¿vale? Un besito, ¡Chao! 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 Gracias.